En la ciudad de Angol se realizó una ceremonia de ascenso de carabineros de orden público Fuerzas Especiales. Diez funcionarios de la institución uniformada ascendieron de grado. Esto es un ascenso solo de la zona de control de orden público y lo que nosotros conocemos como los carabineros de Fuerzas Especiales y que día y día están desarrollando servicios fundamentalmente en el área rural preocupados con una serie de funciones que son altamente riesgosas. Sí, la institución, digamos, dado el cumplimiento de algunos requisitos lo que hace es ascender a estos carabineros al grado inmediatamente superior como una forma de motivarlos y tener un desarrollo de carrera como el que está planteado en todo nuestro reglamento. ¿Son diez en total los ascendidos? Así es, son diez que pasan por los distintos grados desde el cabo a su oficial. ¿Ellos, de una u otra manera, como señala usted, tienen trabajos de alto riesgo actualmente y están con la violencia rural? Efectivamente, estos carabineros son los que día a día, ¿cierto?, se postergan ellos incluso para realizar una serie de servicios y mantener un clima de seguridad y normalidad en todo lo que es el área rural y combatiendo, como usted muy bien señala, lo que es la violencia rural acá en la Araucanía. En esta significativa ceremonia estuvieron presentes los familiares de cada uno de los ascendidos quienes felicitaron a los funcionarios uniformados.